La Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional sostuvo un encuentro con delegados de las diferentes instituciones del gobierno, en el que se abordó la iniciativa de ley que declara las tradiciones de cuaresma como patrimonio cultural inmaterial de la nación, lo que para el analista político Fanora Mendaño es un nuevo afán del gobierno de Nicaragua por buscar reconciliación con la Iglesia Católica del país, con quien sufrió una clara ruptura durante los momentos más complicados de la situación sociopolítica sensible que vive el país, por el rechazo de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua a la violencia desatada por el Estado desde abril del año pasado. Aquí tenemos dos grandes iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, pero también tenemos iglesias muy significativas, los grupos donde la Iglesia Morava en nuestra costa caribe y otras iglesias como la Iglesia de los Santos de los últimos días, por lo tanto creo que es necesario que tenga una política seria el poder ejecutivo en este país y yo creo que los aspectos religiosos hay que dejarlo a un lado, pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no quiere decir que este Estado, estos hombres y mujeres de gobierno vayan a alejarse de sus sentimientos cristianos cada quien, no se les va a cerrar las puertas al Señor, pero usted no tiene que confundirse con manipular al Estado y al gobierno y a las municipalidades con aspectos religiosos parcializados, es que es una cosa muy diferente. La Constitución Política en su artículo 14 señala que el Estado de Nicaragua es laico, es decir que no se le obliga al ciudadano a volcarse a una sola religión, por lo que para Vendaño estos tipos de iniciativas son una violación a la Carta Magna. Son fiestas o celebración espiritual eminentemente católica, puede ser que el Estado reconozca valores y estime que los ciudadanos puedan tener una religión católica, evangélica, testigo de Jehová, moraba, judía, cualquiera que sea. Eso no quiere decir que sea conveniente tenerlo como leyes de la República. No es muy aceptado en estos tiempos cuando ya hay varias iglesias y varios sectores de la población que tienen diferentes opciones religiosas. Para el vicario judicial de la arquidiócesis de Managua, Julio Arana, no son necesarias leyes para preservar la fe de la población, porque esa no morirá aunque pasen varios años. Más bien realizó un llamado para las autoridades competentes, quienes pueden rehabilitar y dar vida a construcciones coloniales que servirán como una atracción turística religiosa. Se puede hacer muchas cosas en este sentido, pero si aquellos templos coloniales que son realmente una joya arquitectónica de la época de la colonia están destruidos, vas a llevar a una persona a un recorrido también, podríamos decir, a lo mejor de turismo religioso, pero con templos totalmente destruidos. Yo pienso que la restauración de la Basílica de León es también una muy buena iniciativa de conservación como lo es también la iglesia colonial de más de 300 años de Niquinomo. La cuaresma es un tiempo litúrgico conmemorado por la Iglesia Católica en todo el mundo 40 días antes de iniciar la Semana Santa. En el país trae consigo actividades turísticas, gastronómicas y culturales únicas. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.